Amigos de Locos por Claudio, les presento el sistema de sonido que instalaron en esta Chevrolet 1953, un trabajo realizado en el taller de Christian Designs, que se ubica en Xochitlpec, en el estado de Morelos. Aquí está Christian, que nos va a describir el sistema que le instaló a esta Chevrolet. Ok carnales, para empezar aquí en el primer rack tenemos el procesador Muzway de 8 canales, con un Bluetooth HD integrado ahí, ahí se alcanza a ver, aquí está el Bluetooth, y aquí están los 2, 4, 6, 8 canales, que son obviamente para los parlantes, que son 8 parlantes, 2 subwoofers ground 0 de 8 pulgadas de la línea nuclear, y en la parte frontal tenemos 2 medios bajos, 2 medios y 2 tweeters, ground 0 de la línea nuclear también, y todo está a cargo del procesador Muzway HD de 8 canales. Pues aquí en los fierros tenemos el Aunex 1500.6, que es para los medios, y en la parte de abajo tenemos el amplificador Aunex, el 1000.1D, para los subwoofers de 8 pulgadas. El cableado es de la marca Aunex, es el cableado premium, la línea de tope, decidimos que se viera, porque la verdad es que si vale un cambio, entonces por qué no lucirlo, y ahora que está de moda lucir el cableado, pues hicimos eso, esos que ven ahí, lo hicimos al propósito para que se luciera un poquito el cable. Ahora, platícanos un poquito del trabajo que se hizo aquí en el tablero. Este cliente pues no tenía tablero, la camioneta llegó sin nada, nosotros fabricamos un tablero, que le hicimos 3, pero este fue el que más le gustó, y ya instalamos los tacómetros, los tacómetros también nosotros los conectamos, no venían conectados, no marcaban nada. Nosotros hicimos toda la instalación. Por aquí trae un logotipo de Chevrolet, no se alcanza a ver muy bien, pero ahorita les vamos a mostrar allá en las puertas. Aquí está el DRC de Muswe, aquí está, aquí accedes al menú, puedes mover el master, los presets, que son las memorias que tú quieres, a un asiento, a dos asientos, para su hija, para el cliente, todo va de gustos. Ahí está el master, que es el volumen, aquí también podemos manejar el subwoofer, ahí está, ahí está el subwoofer. Y las memorias también. Ahora platicanos del trabajo de las puertas. No sé si se alcanza a ver, pero las puertas, aquí las diseñamos, todo lo que vean adentro lo hicimos aquí. Si se dan cuenta, la puerta no es totalmente plana, es una puerta que hace una pancita así, luego tiene otra panza, pero hacia adentro, y luego así. Le dimos la forma, le dimos la forma, nos costó trabajo, pero se las dimos. Hicimos estas curvas, que alcanzan a ver así, son las curvas que tiene la camioneta en el toldo, en las salpicaderas, en las defensas, entonces el trabajo ya va más integrado a esta camioneta. Ya no perdemos su estructura, su diseño, todo eso que un diseñador antes de fabricar un carro lo toma en cuenta, nosotros también lo tomamos en cuenta, señores. Todo se hizo aquí, el toldo también lo hicimos aquí, no tenía toldo esta camioneta. Cuando llegó, el cliente nos dijo, güey, hazme un toldo, dije, pues a ver, porque tenía curvas así, para allá, para todos lados. Nos costó un trabajo, pero lo logramos. Esta es alcántara. También se trabajaron aquí los asientos. Platícanos del material de los asientos, Cristian. Es este, no es piel, es un vinil bondeado, muy bueno, realmente es bueno. Aquí lo hemos metido mucho y nos ha salido muy bueno. Esta tela sí es importada. Esta tela es una tela que viene de USA, tardó mucho en llegar. Este, no es que nosotros la hayamos querido meter, el cliente, su hija del cliente la eligió. Y pues dijimos, bueno, pues nosotros tenemos aquí el muestrario, pues se supone que si tienes un muestrario, tienes que tenerlo, entonces la mandamos a pedir. Aquí está, tardó un mes, pero aquí está. Nosotros mientras avanzamos con otras cosas. Por ahí se encuentran también los medios bajos, hicimos un panel. Para el medio bajo, tiene un pequeño cajón atrás, no se alcanza a ver mucho. Nos alcanza a ver, arriba la lámpara. Sí, sí, a ver. Mientras hacemos una toma aquí del tablero. Ahí está. Ahí está también la consola, bueno, ahí está el panel. Ahí está con una rejilla, estos medios de 6 pulgadas, que es un mostrote. La verdad da un impacto de medio bajo agresivo, que es a mí, en lo personal, me gusta mucho. Que se suena, que suena la tarola, que suenen las congas, que suena ese golpe del bombo. Bien. Esta consolita también la hicimos nosotros. La alfombra, la alfombra también, también la hicimos aquí. Vamos a ver ahí. Todo, todo lo hicimos acá. Ahí está, amigos del Locos por el Claudio. ¿Qué les parece el trabajo que realizaron aquí en el taller de Cristian? Y nos vamos a despedir con un demo, para que se dé una idea de cómo se escucha este sistema de sonido. Que la verdad, sí tiene potencia, tiene calidad. Cuando se le exige al sistema, responde bastante bien. Vamos a meter un par, yo creo que unas tres canciones de diferente género, para que ustedes se dé una idea del desempeño de este sistema de sonido. Además, también, chequen la chulada de trabajo que hicieron en la hojalatería. Ya van a cambiar los rines, ya lo que le falta prácticamente ya nada más son los rines, para que luzca excelente esta Chevrolet 1953, que está viviendo su segundo aire. Y ahora sí, nos vamos a subir a la camioneta para que podamos disfrutar del sistema de sonido. Y esperamos sus comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!